Un saludo tengan todos los niños y las niñas del nivel educativo de primaria que cursan estudios en primer grado, así como sus familiares y docentes que, como ya es habitual, nos acompañan todos los miércoles a las 11 de la mañana para juntos poder aprender acerca del maravilloso mundo de las matemáticas. Ustedes recordarán que las dos últimas semanas hemos estado trabajando contenidos que hemos iniciado, en este caso la multiplicación. Pero, con respecto a la multiplicación, en un primer momento estuvimos entrando, o sea, introduciendo la misma, y en un segundo, o sea, la última semana estuvimos trabajando precisamente los múltiplos de 10 hasta 100. Considero que debemos retomar algunos de los aspectos trabajados con anterioridad para un poco comprender mejor lo relacionado con la introducción de la multiplicación. Veamos entonces algún ejemplo que les traigo para que puedan comprender tanto la familia como los niños este nuevo contenido. Ya ustedes saben, con anterioridad, o sea, contar de manera ascendente del 1 al 10. Les traigo una sorpresa, en este caso son búcaros de hermosas flores que muy bien pudieran servir de regalo, dulce, que el próximo domingo es Día de las Madres, pero estoy seguro que el principal regalo que le pudiéramos estar haciendo a nuestras madres, en el caso, en nuestros hogares, es que seamos cada vez más disciplinados, estudiosos, respetuosos, en fin, un grupo de valores que con la vida, por supuesto, vamos a ir adquiriendo. Sin más demora, entonces, les muestro estos búcaros y ustedes van a irlos contando en la medida que va saliendo en la televisión. Observen. ¿Cuántos búcaros de flores han contado? Estoy seguro que la respuesta es que 6 búcaros de flores. ¿Qué tal si los invito entonces a que puedan formar igualdades de adición en la que precisamente el resultado final, la suma, de 6? Vayan pensando y después vemos la respuesta. Estoy casi seguro. Recuerden que pueden intercambiar también los sumandos para obtener estas igualdades. Seguro que pensaron en 0 más 6, que es igual a 6. Si intercambian los sumandos, se darán cuenta que 6 más 0 es igual a 6. De la misma forma que 1 más 5 es igual a 6. 5 más 1 es igual a 6. 2 más 4, que es igual a 6. Muy bien. Y 4 más 2 es igual a 6. ¿Faltará alguna igualdad o ya la hemos completado todas? Por supuesto que nos falta una. En este caso, 3 más 3, que es igual a 6. De todas esas igualdades de adición en la que precisamente la suma, el resultado final es 6, ¿cuál de ellas lo sumando se repiten? Muy bien, se percataron que 3 más 3 es igual a 6. Es precisamente ahí donde nosotros logramos introducir la multiplicación, o sea, desde el punto de vista conceptual, como una suma abreviada en la que precisamente los sumandos son iguales. Observen que en este caso, al repetirse los sumandos dos veces, podemos plantear que 2 por 3 es igual a 6, precisamente el 3 se repite dos veces, o sea, es la forma abreviada de representar la igualdad de adición anteriormente vista. En un segundo encuentro, o sea, la última semana estuvimos trabajando también la formación de conjunto de 10 unidades. Observen que cada uno de esos círculos, una vez que los agrupamos, y los representamos a través de una ficha de 10 unidades, nos permitía tener una idea clara de el concepto de lo que pudiéramos decir una igualdad, o una igualdad no, disculpen, de un conjunto, en este caso 10 unidades. No solamente lo veíamos a través de una ficha que representaba 10 unidades, sino también recordarán que trabajamos tiras de 10 unidades, que también representa esa misma cantidad como conjunto. Estos dos elementos son importantes para tenerlo en cuenta y avanzar en el resto de los contenidos y habilidades que vamos a adquirir precisamente en los próximos encuentros. Veíamos entonces que sí es fundamental, fíjense, tener claridad de los múltiplos de 10 que hemos estado estudiando. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el 50 lo podemos representar a través de 5 fichas de 10, como veíamos en el encuentro anterior, de la misma manera que el 40 como múltiplo de 10 lo representamos mediante 4 fichas de 10. Esta idea es fundamental para que podamos entender el contenido que vamos a estar sistematizando, compartiendo con ustedes en el día de hoy. Me refiero precisamente al orden de los múltiplos de 10 hasta 100. Para poder comprender y adquirir las habilidades en cuanto al orden de los múltiplos de 10 hasta el 100, es importante que tanto la familia como los niños comprendan que es necesario que ya tengamos dominio de los números del 1 al 10. Esto va a ser fundamental para poder tener, valga la redundancia, dominio del contenido que vamos a estar impartiendo en el día de hoy. De vital importancia también será que conozcan el antecesor y el sucesor de estos números. Por supuesto, su ordenamiento ascendente y descendente, aspectos que ya hemos trabajado con anterioridad. La comparación de números mayor que, menor que, igual a, a partir de los signos que pueden estar visualizando usted a través de la televisión. Y algo fundamental que ya estamos trabajando desde la semana pasada es el dominio de los múltiplos de 10 hasta 100. Ahora, precisamente, o con relación a este aspecto, vamos a retomar, vamos a repasar nuevamente los mismos a través de la representación de fichas de 10 unidades o también a través de tiras de 10 unidades. Les propongo comenzar por las tiras de 10 unidades. Veíamos desde la semana pasada que cuando representamos, observen, una tira de 10 unidades, por supuesto, representamos un múltiplo de 10, en este caso es 10. Pero quiero que presten atención en las próximas imágenes que van a estar observando cómo la cantidad de tiras de 10 unidades van a ir aumentando. Y esto es de vital importancia para comprender hoy lo que pretendemos enseñarles. O sea, podrán comparar, podrán ordenar los múltiplos de 10 hasta el 100, pero sobre la base de este concepto. O sea, así como también la similitud, la correspondencia que existe entre estos múltiplos de 10 con los números que ya ustedes conocen desde el 0 hasta el 10. Observen ahora la representación del 20 como múltiplo de 10. Fíjense que ya vamos aumentando la cantidad de tiras de 10 unidades cada una. De manera similar ocurre con 30 como múltiplo de 10, aumentamos otra tira más de 10 unidades. Y en eso es lo que quiero insistir en que vean cómo va aumentando la cantidad de tiras de 10 unidades cada una. Ocurriría igual con el 40, tenemos 4 tiras de 10, con el 50 como múltiplo de 10. O sea, ven que son 5 tiras de 10 unidades cada una. De manera similar ocurriría con el 60 como múltiplo de 10. Se repite 6 veces la misma cantidad de tiras de 10 unidades. 70, tendríamos que utilizar por supuesto 7 tiras de 10 unidades. Y así sucesivamente ocurriría con el 80 como múltiplo de 10, en el que también utilizaríamos en este caso 8 tiras de 10 unidades cada una. Con 90, ¿cuántas tiras tendríamos que utilizar? Muy bien, 9 tiras de 10 unidades cada una. Y el último múltiplo que estudiamos, porque lo estamos estudiando precisamente del 10 al 100, tendríamos que utilizar en este caso, bueno, 10 tiras de 10 unidades cada una para representar al 100 como múltiplo de 10. No solamente a través de las tiras de 10 unidades cada una, nosotros pudimos representar desde la semana pasada, lo hemos estado trabajando precisamente en los múltiplos de 10. Sino también que utilizamos como un medio fundamental para entender este contenido, las fichas de 10 unidades cada una. Y observen también, como estas van a ir aumentando en la medida que vamos a ir ordenando los múltiplos de 10. Por ejemplo, observen, una ficha de 10, 2 representaríamos al número 20, fíjense que se repiten 2 fichas de 10, con 3 fichas de 10 representaríamos al número 30, todos 10, 20, 30 son múltiplos de 10. Con 4 fichas de 10 representaríamos al número 40 como múltiplo de 10. ¿Cuántas fichas de 10? ¿Cuántas fichas necesitaríamos para representar al 50 como múltiplo de 10? Cuenten, muy bien, 5 fichas de 10. En el caso de 60, tendríamos que utilizar 6 fichas de 10 unidades cada una para representar el 60. Si se han percatado cómo van aumentando la cantidad de fichas en cada uno de los ejemplos, observen ahora en 70, ¿cuántas fichas necesitaríamos? Muy bien, 7 fichas de 10 unidades cada una. En el caso de 80, como múltiplo de 10, tendríamos que estar utilizando 8 fichas de 10 unidades. Para representar 90 como múltiplo de 10, tendríamos en cuenta 9 fichas de 10 unidades. Y por último, para representar al 100, cuenten, muy bien, 10 fichas de 10 unidades cada una. ¡Gracias! ¡Gracias! En resumen, pudiéramos entonces plantear que 10, 20, 30, observen la forma en que lo leemos. Y por supuesto, desde las teleclases de los lunes con su maestra de español, también, con ayuda de los familiares, pueden repasar los rasgos para escribir la manera, o sea, la forma en que se escriben cada uno de estos múltiplos de 10, 40, 50, así como 60, 70, 80, 90, y 100, son múltiplos de 10. ¿Qué les parece entonces, si ya empezamos a realizar de conjunto algunos ejercicios donde ustedes puedan ir adquiriendo la habilidad de comparar múltiplos de 10 precisamente? Les propongo comenzar por el siguiente ejercicio. O sea, vamos a comparar múltiplos de 10. En este caso, el 20 y el 30. Esto es un ejemplo que, para los familiares, por supuesto, aparece en el libro de texto de la página 106. Recuerden que este número es muy difícil que todavía nuestros niños lo conozcan, máximo si estamos estudiando hasta el 100 como múltiplo de 10. De todos modos, pueden estar visualizando a través de la televisión. Lo primero que hacemos es precisamente representar con fichas a 10 cada uno de estos múltiplos. Observen que 20 lo representamos con dos fichas a 10. ¿Y 30 con cuántas fichas de 10 lo representarían? Muy bien, con tres fichas a 10. Pregunto, ¿dónde habrá menos cantidad de fichas? ¿Dónde habrá mayor cantidad de fichas? Observen bien. Es decir, que pudiéramos plantear que dos fichas de 10 que corresponden a 20 son menos que tres fichas de 10. De la misma forma que tres fichas de 10 son más que dos fichas de 10. Es por eso entonces que a partir de los signos que ya ustedes conocen de mayor que, menor que, igual a, podemos plantear que 20 es menor que 30. Pero observen que es a partir de la representación de las fichas, de la redundancia que representan cada uno de estos múltiplos de 10. ¿Les gustaría ver otro ejemplo? Pues bien, se los muestro. Vamos a comparar los múltiplos de 10 de 20 y 10 en este caso. Hacemos lo mismo. O sea, les propongo representar con fichas de 10 cada uno de estos múltiplos de 10. 20 sería, muy bien, a través de dos fichas de igual cantidad de unidades, 10 en este caso, por supuesto, y 10 con una sola ficha. Por lo tanto, valoramos, analizamos, dónde hay mayor cantidad de fichas, dónde hay menor cantidad de fichas. Y a partir de ahí, podemos, ese análisis nos permite comprender que dos fichas de 10 son más que una ficha de 10. Una ficha de 10 es menos que dos fichas de 10. Luego, a través de los signos que ya ustedes conocen, podemos entonces plantear que 20 es mayor que 10. Un último ejemplo en el que van a trabajar ahora ustedes de manera independiente, les propongo, se los muestro a continuación. Veamos, seguimos comparando múltiplos de 10. En este caso, 30 y 50. A ver, ¿se atreverían ustedes solos a compararlo? Por supuesto, los familiares pueden apoyarlo. Recuerden primero, muy bien, vamos a representarlo con fichas, valoren dónde hay más, dónde hay menos, y comparamos. Pues bien, representamos el 30 con tres fichas de 10, 50 con cinco fichas de 10. Muy bien, donde hay menos cantidad de fichas, se dieron cuenta que en el 30, y mayor cantidad en el 50, ¿no es así? Por lo tanto, tres fichas de 10 son menos que cinco fichas de 10. Y de la misma manera que cinco fichas de 10 son más que tres fichas de 10. Por lo tanto, 30 es menor que 50. Veamos otros ejemplos, pero esta vez a partir de la localización en un rayo numérico. Y aquí quiero que hagan énfasis, que observen bien, cómo vamos a hacer una correspondencia entre la comparación o el ordenamiento que ya ustedes conocen del 0 al 10, como la similitud o la correspondencia, insisto, en los múltiplos del 10 al 100 que ya hemos estado estudiando. Observen. Fíjense que vamos a ubicar en este rayo numérico al número 3 y al 5, por supuesto, que esto ya es una habilidad que ya ustedes dominan. Sin embargo, si ubicamos al 30 y al 50, tiene determinada correspondencia con el ejemplo que vimos anterior. O sea, ven el 30 estaría entre el 20 y el 40, como mismo el 3 estuvo entre el 2 y el 4. Así como el 50, si lo ubicamos en el rayo numérico, se encuentra, tiene como antecesor, o sea, el 5 tiene como antecesor al 4, como sucesor al 6. De ahí la importancia que sepan cuándo sea el antecesor y el sucesor de un número. Y observen, el 50 está precisamente entre los múltiplos de 10, el 40 y el 60. Esto es fácil comprender una vez que analicemos que 3 es menor que 5, por lo tanto, 30 es menor que 50. Y de la misma forma que 5 es mayor que 3, por lo tanto, 50 es mayor que 30. Veamos otro ejemplo. En este caso, vamos a representar, vamos a ubicar en el rayo numérico a los números 2 y 6. Ubicaríamos el 2, fíjense, entre el 1 y el 3. Y ya esto es conocimiento adquirido por ustedes, de la misma forma que ubicamos el 6 entre el 5 y el 7. Tendrá correspondencia, tendrá similitud una vez que ubiquemos los múltiplos de 10, de 20 y 60 en este caso. Observen dónde ubicaríamos el 20, así como el 60. Pero si son habilidosos, observen también ya en el rayo donde están ubicados los múltiplos de 10, un ordenamiento que hemos estado trabajando. O sea, 10, 20, 30, 40, hasta llegar al 100. Esto será de vital importancia para, con posterioridad, orientar otros ejercicios. Se pueden percatar que entonces 2 es menor que 6, de la misma forma que 20 es menor que 60. 60, 6 es mayor que 2, como 60 es mayor que 20. Cuando orientemos los ejercicios al finalizar nuestro encuentro, se podrán percatar que algunos de ellos tienen relación con el ordenamiento de algunos múltiplos de 10. Los invito entonces a analizar un ejercicio que les permitirá un poco adquirir estabilidad y poder trabajar con mayor facilidad con sus padres una vez, o sea, durante la semana. Veamos. Ordena, y hay una orden que es comienza por el menor. Les damos los múltiplos de 10, de 30, 20, 60, 50 y 10. Ya existe la posibilidad, por supuesto, de cada uno de esos múltiplos estarlo representando con tiras de 10 o con fichas de 10. Y después valorar donde hay menos, donde hay más y poderlos ir ordenando de menor a mayor en este caso. Es por eso que aparece ahora en su pantalla una representación de alguna ficha de 10 como un medio fundamental para utilizarlo. Pero me parece que también ya hemos adquirido con el encuentro de hoy otro grupo de habilidades, como por ejemplo el propio ordenamiento que vimos en el ejemplo anterior, en el caso que trabajamos con el rayo numérico. Pero también ya podemos ir ilustrando como a partir del múltiplo de 10, 30 en este caso, necesitaríamos 3 fichas de 10 unidades cada una para 22, para 66. Me parece que ya, o sea, va aumentando, 50, 5 fichas de 10, y es 10 una sola. Bueno, si es una sola, precisamente de esos múltiplos de 10 que aparecen ahí, ese será el menor. ¿Le seguiría entonces? Muy bien, se percataron, ¿no? 20, ¿cuál seguiría después? 30, excelente, 50 y por último el 60. Entonces, ven cómo lo hemos ordenado de menor a mayor, cómo plantea precisamente la actividad que estamos trabajando. Ahora bien, en clases anteriores, ustedes estudiaron ya con sus maestros en las instituciones educativas, el conocimiento de un grupo de monedas. La moneda de un centavo, la moneda de dos centavos y la de cinco centavos, así como el signo que representa los centavos. Y también hicieron algunos ejercicios donde podían aplicarlo en la vida diaria, esta actividad. Es por eso que, observen que en el libro de texto de la página 95, ustedes tienen la representación de un centavo, dos centavos, como les dije anteriormente, cinco centavos. Y el signo que representa los centavos. Insisto, hicieron actividades de esa misma página 95 que tienen relación con la vida diaria. Con la aplicación de esta actividad, o sea, en la vida diaria. Ahora bien, vamos a ver la representación entonces de un centavo dentro de 100 unidades, como hemos estado mirando a partir de 10 fichas de 10 unidades cada uno. Observen que es un solo cuadrito, un centavo, o sea, uno de 100 unidades en este caso. Dos centavos, utilizaríamos dos cuadritos solamente de 100. Y ese que es ínfima unidad estaríamos representando. Y cinco, estaríamos viendo, por supuesto, cinco cuadritos en este caso. Ahora bien, ¿qué les parece si completamos, o llegamos a completar, por supuesto, los 100 centavos? Estaríamos planteando que 100 centavos es igual a un peso. Observen, insisto, 100 centavos es igual a un peso. El mismo lo pueden observar a partir de una moneda metálica, como también en billetes a pesos. Monedas que seguramente ustedes ya han trabajado con sistematicidad a partir de las diferentes tareas que realiza en el hogar. Para poder nosotros ejercitar todo este contenido que hemos trabajado hasta el día de hoy, les propongo entonces los siguientes ejercicios. Los familiares pueden copiarlos para durante la semana dosificarlos y trabajar con los niños en el hogar. Les propongo entonces los ejercicios del 1 al 6 de la página 106, así como los ejercicios también del 1 al 6 de la página 107. También en el cuaderno de trabajo, de actividades, ustedes podrán realizar los ejercicios 3 y 4 de la página 81. Ya hemos llegado al final de nuestro encuentro. Por supuesto, sugerirle a la familia que trabajen con sus hijos de manera dosificada las actividades que hemos propuesto en el día de hoy. De igual forma, todos aquellos que tengan posibilidades pueden utilizar las aplicaciones que a continuación pueden estar observando, así como determinadas páginas web, para ampliar los conocimientos o si se quedaron con determinadas dudas, también poder consultar las mismas y adquirir los objetivos que nos hemos propuesto en nuestra actividad. Reiterarle también a todas las madres que nos están observando las felicitaciones por el próximo domingo ser el día de las madres, en especial a la mía, y por supuesto, invitarlos a que la próxima semana, en igual día y hora, nos estemos viendo. Chao, no falten.